Permanece en quietud y receptivo a la vida, cuanto más capaz seas de sosegarte, más receptivo estarás, pues es en la quietud donde puedes hacerte consciente de mis maravillas, que te rodean por todas partes, en la quietud te vuelves muy sensible a las cosas de la vida, que son importantes de verdad, y en ese estado de sensibilidad las puertas pueden abrirse de par en par y cualquier cosa puede ocurrir, debes buscar y encontrar periodos de paz y sosiego, aunque seas una persona muy ocupada, pues no es preciso que se trate de periodos largos, verás como esos escasos momentos de comunión silenciosa conmigo, obrarán maravillas en todo lo que hagas, en lugar de precipitarte en un proyecto, o de hacer algo porque debe hacerse, tu actitud entera hacia todo lo que emprendas, será de bendición, alabanza y gratitud, como tu actitud y tu enfoque son rectos, tan solo lo mejor puede brotar de ahí, y llevarás bendiciones a todas las almas que tengan que ver con lo que hagas, yo soy el ángel del silencio, quédate en quietud y permite que las puertas se abran ante ti. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.